Estas lágrimas que caen por mis mejillas Son lágrimas de amor Desde el corazón de Bolivia, para el mundo, suyay Son lágrimas de dolor, brotan por tus mejillas No llores más, suspira tu corazón Amorcito, te amo, no sufras más Yo separarme de ti, eso nunca Prefiero la muerte a estar sin ti Yo separarme de ti, eso nunca Prefiero la muerte a estar sin ti ¿Qué nos importa? Que hable la gente, anda, diles No vas a volver a tus padres y a tu familia Que te vas conmigo ¿Qué nos importa? Que hable la gente, anda, diles No vas a volver a tus padres y a tu familia Que te vas conmigo Que nos importa lo que diga la gente, mi amor Tú te vas conmigo No vas a volver a tus padres y a tu familia ¡Bailando morenada con suya y fuerza moreno! Son lágrimas de dolor, brotan por tus mejillas, no lo es más Suspirá tu corazón, amorcito te amo, no sufras más Yo separarme de ti, eso nunca, prefiero la muerte a estar sin ti Yo separarme de ti, eso nunca, prefiero la muerte a estar sin ti ¿Qué nos importa que hable la gente? Anda, diles No vas a volver a tus padres y a tu familia, que te vas conmigo ¿Qué nos importa que hable la gente? Anda, diles No vas a volver a tus padres y a tu familia, que te vas conmigo ¿Qué nos importa que hable la gente? Anda, diles No vas a volver a tus padres y a tu familia, que te vas conmigo Ha 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 Gracias por ver el video.